El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el quinientos diez y en el dos mil también. Que siempre ha habido chorros, marquineros y azucarados, contentos y aguantados, colores y duplé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Y vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo, todos manoseados, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, el glorioso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo ocurra con reablazar. No hay aplaza, ni escalafón, los inmorales nos han igualado, se revive en la impostura, y otro afana en su ambición. A lo mismo que se cura, un bolsonero, rey de bastos, caradura o pulizón, por lo que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un sindón, cualquiera es un ladrón. Esclavo, 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 es El que no llora no mama, el que no fará surgir. Dale, no ma, dale que va, dale que va, dale que va, no pienses más, no pienses más, séntate a un lado, ya no te importa si le asiste a un lado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un mar, el que vive de las vidas, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!